Sentimos que hay cosas importantes, estamos de acuerdo en los proyectos estratégicos del presidente, sabemos que respaldar las personas con mayor edad es muy importante, sabemos que va un recurso muy importante ese presupuesto hacia ese sector, también a jóvenes construyendo el futuro, sabemos que hay proyectos estratégicos de comunicación en el sur que son muy valiosos, sin embargo sí sentimos que se necesita más claridad para fortalecer los presupuestos municipales y de las entidades federativas, por eso nos hemos pronunciado por un presupuesto federalista, insistimos que todavía hay que construir el federalismo en el presupuesto, sentimos que siguen los municipios y las entidades federativas descobijadas, que es muy poco, el 4% del recurso fiscal que aporta la comunidad, que solamente regresa en un 4% y sentimos que hay un desafío muy grande, el gobierno federal, los diputados federales, que son los que a final de cuentas movieron la mano para el proyecto definitivo del presupuesto, pues todavía necesitan seguir moviendo la mano y levantando la mano con una posición clara a favor de los municipios. Nosotros en alcance de las reglas que se definieron, por lo menos estamos garantizando que no se reduzcan las aportaciones. Gracias. 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 Gracias.